Esta canción va dedicada para todos nuestros hermanos mexicanos Que se van para Estados Unidos con la ilusión de tener una vida mejor Pero por motivos raros terminan encerrados Ahora sus llantos se escuchan así Goza, tremendo kikis, de los villanos del sabor Hasta Chalpa Guerrero Con Gai Cocu Báilala, es Agüera Y todas las villanas del sabor En el Bronx Comachor Para que lo goce la princesa Nancy De parte del niño del rincón Y todos los inmortales del web Con Gai Cocu Sonido Y en base en New Jersey El Hueso es 22 Y Yuli la China Báilico Goza, Pituca Reyes En la famosa tierra del milagro Y hasta Tom River El impactante chiquitín Y su princesa Lucy Con Gai Cocu Y goza El famoso Ignacio Y la dinastía Gutiérrez Con Gai Cocu Y la dinastía Gutiérrez Y la dinastía Gutiérrez Y la dinastía Gutiérrez Con Gai Cocu Con Gai Cocu Y la dinastía Gutiérrez Y la dinastía Gutiérrez Con Gai Cocu Gracias.